Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Deportes? Es tu canal. Bienvenidos a este nuevo informativo digital donde Viner Anacona nos va a contar las diferencias, si existen o no, entre el Team Arkea Sanzi, equipo donde milita el también colombiano Nairo Quintana, y el Movistar Team, equipo World Tour Español. Si existen o no estas diferencias, las va a contar el colombiano Anacona, que fue campeón de la Vuelta en Sahajao en el año 2019 y que, por supuesto, con lujo de detalles, nos va a marcar la diferencia entre ambos equipos. Uno de la categoría World Tour, como es el Movistar, donde Anacona milita durante cinco años, aquí lo vemos en compañía de Nairo Quintana, y otro como el Team Arkea, que es de carácter procontinental. También Anacona va a comentar una lesión que tuvo durante los entrenamientos de rodillo y se le afecta o no para la próxima edición del Tour de Francia. Escuchemos. Hombre, pues a nivel de estructuras, pues yo creo que ha cambiado realmente poco. O sea, este año el Arkea comenzó también con una nómina de corredores bastante amplia. Pensamos 28 corredores, que eso es lo que tiene normalmente la nómina de un equipo World Tour, ¿no? Lógicamente, entre ellos hay unos jóvenes, hay un chico joven que era pistar y también estaba para el ciclo olímpico. Ahora no recuerdo su nombre, ya lo siento. Pero ahí estaba y... Y bueno, en fin, o sea, apuntaban a bastante... También tenía un equipo, por ejemplo, de féminas este año, femenino. Y, pues, si no hablan cuanto a logística y estructura, pues, hombre, al final el equipo cuenta... Si se habla de los medios, pues, tiene la misma... En cuanto a buses, siempre son los dos buses, los dos camiones. Pues los carros siempre son... Bueno, ahora en este momento no sé cuántos exactamente, pero serán los seis o siete... Las vanes. Al final, pues... Pues los equipos siempre normalmente hacen doble actividad. Entonces, cuando se hace doble actividad o haces hasta triple actividad, pues, hay que tener una estructura bastante amplia, ¿no? En cuanto a mecánicos, también hay una gran cantidad de mecánicos. Masajistas también. O sea, yo creo que con esas cosas, digamos, uno no puede decir que estamos para menos. ¿Cómo? Es que yo creo que ese es el tema. A veces cuando la gente cree que cuando se está en un equipo World Tour y se bajan a equipos... O sea, hay equipos profesionales que tienen bastante... O sea, a nivel económico están muy bien y, pues, no les interesaba ser World Tour, por decirlo así. O sea, el caso, por ejemplo, de Cofiir, lo veíamos. Todos estos años era patrocinador del Tour y de la Vuelta. Y más encima hacía todas las carreras importantes de Francia. París, Niza, Dauphiné. Estaban en la Vuelta a España. Hacían Cataluña, País Vasco. O sea, sin ser World Tour, estaban en las mejores carreras, ¿sí? Entonces, pues, al final hay equipos World Tour que también se mantienen con la suya. O sea, porque a veces, claro, llega un equipo que tiene un presupuesto ilimitado, 40 millones de euros. Y otro tiene 13, 15. O sea, hay diferencias, ¿sí? Entonces, yo creo que también cuando uno está en un equipo profesional y tiene calendario importante de buenas carreras, que en este momento es lo que importa. O sea, tener una buena vitrina. Y se comienza bien, como es el caso de nosotros. Pero nosotros, digamos, no... Claro, nosotros no teníamos la idea al Tour segura. O sea, eso era algo que de pronto en ese momento no se sabía. Pero ya teníamos la invitación. Teníamos también... Hicimos... Teníamos, aparte del calendario bueno en Francia, digamos, Hacía parte de la París-Nisa y, bueno, varias esas carreras. También teníamos Cataluña, en España, que es una carrera World Tour. Teníamos Las Ardenas, que es una carrera World Tour. Teníamos el Dauphiné, que es World Tour. Teníamos el Tour. Teníamos otras series de carreras. O sea, muchas carreras. Y más encima también estábamos ya... Parece que invitados para la Vuelta. O sea, que estábamos también en un punto donde... Al no ser equipo World Tour, podríamos hacer las carreras que ellos. O las carreras que, pues, que se ambicionaban a hacer, pues, bien. Entonces, yo creo que al final esos equipos, a nivel de estructuras y muchas cosas, son muy similares. O sea, los equipos profesionales, a los equipos World Tour, yo creo que estructuralmente se parecen mucho. Pues, ¿qué cambia un poco? Seguramente la forma como se gestionan las cosas, porque al final también, lógicamente, entra a ver un poco el tema cultural. Que, pues, si es un equipo francés, a lo mejor piensa o actúa de una forma. Si es un equipo, ya que sé, alemán, alemán, por ejemplo, del Bora, lo hará distinto. Movistar Español, distinto. Y el Education First, que es más americano, un poco distinto. Pero, claro, normalmente esas estructuras tienen mucho, mucho tema de europeo, ¿no? Por ejemplo, muchas estructuras, por ejemplo, hablando de Education First, así, en su estructura tienen muchos españoles. En cuanto a masajistas, mecánicos, directores. Entonces, al final, eso se globaliza como todo mucho. Y yo creo que todo es muy, muy, muy similar. Al final, yo qué digo, un poco el tema del World Tour a otras categorías que cambian. El tema de papeles, de tener esa licencia. Lógicamente están ahí porque lo merecen y muchas cosas más. Pero, de pronto, yo creo que en ese tema de equipos profesionales a World Tour, son muy parecidos. O sea, yo creo que estructuralmente se parecen mucho. Lógicamente, algunos que tendrán más, más budget que otros. Pero si ya, de pronto, uno, se va a ver los equipos que están un poco, que son continentales, pero así, sí cambia bastante. Además, ahora la estructura no es la misma. Los medios, el budget también es mucho menos. Y yo creo que ahí sí hay diferencias abismales. Y cuando ya se inician a cancelar carreras, pues porque obviamente no se pueden realizar, pues se inician a perder objetivos, se inician a perder, de hecho, no sé si decir la motivación, pero como que ya no sabes para qué te preparas. Es decir, estás ahí. Nosotros, pues allá afortunadamente, cuando estuvimos ahí en el Doctor Warium, pues también había piscina. Entonces, eso, no sé si, pues al menos para hacer algo difícil. O sea, sí, pero ya estando aquí en casa, pues solamente estaba el rodillo, el simulador. Entonces, al final, eso, no hay objetivos, se inician a cancelar carreras. Ya sé los objetivos que estaban más adelante, que era el tour y además también se ponen en riesgo. Lógicamente, pues es lo más importante en este momento, es conservar el tema de la salud. No se puede poner en riesgo, pues, la vida de las personas, de los atletas o, bueno, el demás. Y se murmuraban muchas cosas, de tour a puerta cerrada, que no sé qué, que una cosa y la otra, que se iba a posponer las fechas. Pero nada, todo incierto, ¿no? Pues al final nosotros, ¿qué hacíamos? ¿O qué se hacía? Pues un entrenar en base a lo que se podía seguramente pensar en un futuro calendario. Ya cuando sacaron unas fechas, pues por ejemplo la del tour que iniciaba el 29 de agosto, el 29 del 20, ya como que inician a ver objetivos, ¿sí? Entonces ya uno dice, bueno, ya tengo para qué prepararme, ya sabemos el tiempo que hay. Entonces al final, pues, lo que tenemos en las manos en este momento, pues, ya llevamos casi un mes y medio, un poco, por ahí un mes y medio, un poco más que no salimos a carretera. Entonces, pues, ¿qué se ha hecho? Pues solamente el tema del simulador, hacer sesiones como si estuviéramos en el tema de preparación física. Mi preparador me ha mandado sesiones de hacer, pues, como ejercicio con el cuerpo libre, como de core. Y a mí, por lo menos, me pasó algo curioso, que a mí se me cargaron mucho los lumbares. A lo mejor de los esfuerzos que uno hace allí, porque al final siempre uno está en el tema de la bicicleta estática. Por más que sea un simulador, uno se para en pedales, no deja de ser una posición totalmente rígida. Y se me cargaron mucho los lumbares y un día amanecí doblado literal, o sea, con el cuerpo como pa' un lado. Y, claro, pues, yo estaba súper preocupado, vale, con el médico del equipo. Me mandó a tomar relajantes musculares, desinflamatorios, me tocó bajarle las cargas, me tocó también unos días ni siquiera entrenar, pues, porque, en serio, estaba doblado. Estaba doblado, doblado, o sea, como que, como yo diría un chasis torcido, como si una parte mirara por un lado y la parte inferior para la otra. Y en ese momento lo que uno menos quería era en un hospital. Entonces, el médico me dijo, tómate esto y si no hay mejora tienes que ir al hospital, porque tienes que ir a un médico, afortunadamente, pues, eso me sirvió. Y ahí que aprendí que, pues, al final hay que coger un poco las cosas con calma, hay que seguir entrenando, lógicamente, pero no hay que matarse. Es decir, no se pueden tampoco hacer excesos, como dije, el simulador nunca va a ser lo mismo que la carretera. Y, hombre, al final creo que todos estamos viviendo la misma situación. Y cuando arranquemos todos, arrancaremos casi que de ceros. Lógicamente, pues, con lo que podemos hacer en casa, pero estaremos casi que a la par. Y, bueno, en ese momento hay fechas tentativas. Yo digo que tentativas porque, pues, todavía no se puede saber qué va a pasar de aquí a unos meses. Esperemos que sí, pero, bueno, siempre es como la incertidumbre, ¿no? Hay un objetivo, claro, que hay una fecha para el Tour, pero, pues, todo puede pasar. Hay que ser positivos, ciertamente, aunque esto se solucionará, pero, bueno, yo creo que en este momento hay que ir día a día y vamos viendo qué pasa. Wiener, bueno, ahora vemos que todos los ciclistas, evidentemente, están haciendo una preparación en el rodillo, en el simulador. Wiener, nosotros te preguntamos ¿para qué te estás preparando? ¿Qué es lo que crees que se va a venir con respecto a las carreras? Y, sobre todo, pues, en particular a tu calendario. ¿Qué comunicación has tenido con el equipo, con los jefes de equipo, con tus directores deportivos? ¿Cómo se está manejando ese tema personalmente, Wiener? Hombre, pues, de hecho, eso es un tema que, digamos, era un poco complicado. Pues, digamos, nosotros veníamos de una Paris-Mesa. Hicimos 20 días, 20 días de bloque de competición. Antes de Paris-Mesa, pues, al estar en Notbar y en Tour de la Provence, fueron carreras bastante exigentes. Y, claro, pues, nosotros teníamos un calendario bastante extenso todavía. Nosotros de Paris-Mesa, de hecho, teníamos Vuelta a Cataluña y también estaba algo que en su momento no estaba dentro del calendario, pero fue por invitación del Giro de Sicilia. Estuvimos también invitados. Entonces, también estaba en el programa Giro de Sicilia y Las Ardenas. Gracias. 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 Gracias.